Muy buenas señores, señoras, extraterrestres y demás Hoy estamos de nuevo en todo slot, de acuerdo, y estamos en otro capítulo de jugando con 200 bonos Entonces hoy los vamos a jugar, Western Salon, de acuerdo, para los que dicen que no me gasto mucho dinero, si gano no gano Me he gastado unos 100€ en conseguir estos 200 bonos, o sea que si acabamos con 710€ o más, habremos ganado, de acuerdo Esto jugaré hasta los 100, más o menos los jugaré a 3 créditos y después de los 100 los jugaré todo a un crédito por tirada Y todo lo que nos toque, absolutamente todo, lo vamos a cobrar, de acuerdo Entonces dicho esto, vamos a empezar Vale, nos vamos tirando, no va tocando nada, ahora mismo Vale, nos tocan las pistolitas Vale, nos tocan el manejo de pistolitas Vale, bueno, 12€ La cuestión es empezar Como has dicho, nos lo quedamos Si a la cantidad que sea nos la vamos a quedar Muy bien Vale, ahora el sombrerito Vamos a hacer una cosa, cuando no toque minijuegos Los minijuegos sí que los vamos a intentar doblar Vale, volvemos a estar con 200€ Vale, otro de sombreritos Vale Como no ha salido minijuego Lo doblamos Bueno, llegamos a 206€, lo que sobra para nosotros Y seguimos jugando Muy bien Muy bien Bueno, para no hacerlo tan Tan tal, lo que voy a hacer es jugarlo a 5 créditos y 3 bonos De acuerdo Y después cuando llegue a CIE, pues ya lo jugaré a 3 Porque si no el vídeo será demasiado largo Vale, tenemos las cartas Vale, como no nos ha tocado minijuegos de cartas Y después, abona Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bonos Bonos Vale, nos ponen a tocar las cartas Y ahora, por lo visto, no nos quiere dar minijuegos 10 bonos 2, 2 y 3 Bueno, nos da el sombrerito Que no nos da el... Ahora, bueno, que le dan los minijuegos Por lo que se ve Vale, nos da las pistolitas Vale, así nos da minijuegos Entonces lo que nos toca aquí Entonces lo que nos toca aquí nos lo vamos a quedar Sea lo que sea Entonces pues nos da 40 Unos 40 que nos llevamos para el bolsillo Muy bien Muy bien Y ahora después de esta ronda vamos a jugar a 3 Hasta el final Vale, las pistolitas Vale, minijuegos A partir de ahora, aunque no de minijuegos, nos lo vamos a quedar Bueno, 12 No es mucho Vale, nos quedan 90 Nos quedan 90 Lo he dicho Muy bien Vale Vale Parece que no está dando nada Mira, un toson muerto Bueno, un sombrerito Ah bueno A ver que nos puede dar 96, 48 O 120 No está mal Lo que hace aquí Los 48 Bueno, son 48 Pero es que no Bueno, tenemos 690 86 Vale Estamos a 25 euros De con lo que hemos empezado Vale Vamos a tocar cartitas Vale 7, 4, 8 Bueno, yo calculo unos 20 O así Más o menos Vamos a mirar A ver si Llegamos Llega a tocar algo Que lo supere Y bien, 14 3, 15 Bueno, vale Esto no 12 6, no 12 Más 2 En 1 Es 1 Muy bien 17 Bueno, vamos a esperar 19 De esto 20 Bueno, vamos a quedarnos con esto No parece que esté tocando gran cosa Ahora en este caso Pero Bueno 23 706 Vale Estamos Estamos a unos 5 De superar Lo que habíamos empezado De acuerdo Y ahora Más o menos estamos con lo que habíamos empezado 3 euros más Pero más o menos Vale, sombrerito Muy bien 48 60 Y 20 Creo que está aquí Bueno, 48 Bueno, pues Ahora mismo vamos De momento Vamos a tener beneficio De 48 Vale Hemos empezado con los 710 Más o menos No sé si eran 709 O 711 O 712 Pues más o menos Vale Estos 10 Nos los vamos a contar De acuerdo Si vamos a empezar con 710 Pues Si se da hasta 69 Son 60 Pues si tenemos un beneficio Ahora mismo De más o menos Unos 50 euros De beneficio Y la última tirada De Que no da nada Vale Pues Hemos tenido un beneficio De unos 45 O 50 euros Pues aproximadamente Entonces Bueno Podemos decir Que al final Hemos ganado Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y bueno Para más vídeos Ya sabéis Abajo suscribirse Y os invito a pasar por mi canal Y a darle like Si os ha gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!